Para Domínguez, la situación que atravesamos es fruto de demandas que nos han satisfecho en el último año, como la de no establecer centros de alojamiento para los migrantes que den positivo o de internamiento para los contactos estrechos. El no tener eso nos ha llevado a esta situación de que en alojamientos inadecuados se nos produzcan brotes. En estos momentos hay tres brotes en tres localizaciones diferentes, al menos en tres localizaciones que tengamos datos, precisamente de grupos de personas en acogida. Eso indica que no está habiendo un control adecuado de esas personas. Sin embargo, para el doctor no son los positivos entre el colectivo migrante los causantes de la elevada incidencia que registramos. Con los pacientes que tenemos ahora enfermos, los casos declarados, estaríamos, digamos, que de personas residentes en Ceuta o de origen de Ceuta, que no sean de centros de acogida, estaríamos en más de 350 por 100.000, si no contásemos los otros, y en ese caso sigue siendo una cifra altísima y cabe esperar que existan más ingresos. Aunque con algunos matices respecto a las ondas anteriores. Tanto la gravedad como la letalidad es más baja que en las otras ondas epidémicas. Domínguez apunta que la situación impide hacer predicciones para las próximas semanas, aunque si algo es seguro es que la incidencia crece a un ritmo frenético.